Hoy en la noche, con este hallazgo de propaganda en contra de la justa del gobierno, si nos puede que damos un comentario. Muy bien. Bueno, pues hoy concluye esta conferencia de prensa mañanera muy, muy, muy corta. Aproximadamente a las 8.40 de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Y digo, entre comillas temprano, porque antes las conferencias terminaban a las 8 de la mañana. A mí me tocó cuando fui a hacerle algunas preguntas al presidente, que en el cuchicheo y en el gritoneo de los corresponsales de la fuente, cuando llevan a dar las 8 en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, muchos compañeros corresponsales se ponían ahí a gritonearle al presidente que ya eran las 8. ya, presidente, ya es hora, entre camarógrafos y también compañeros corresponsales. Y pues ni modo, ¿no? Ni modo para ellos. Ahora las conferencias de prensa mañanera son larguísimas. Terminan aproximadamente a las 10 y media. Entonces, pues, en estricto sentido, hoy terminaron muy, muy temprano. Y terminaron con declaraciones muy fuertes. Entonces, fíjese que el presidente López Obrador, ante la insistencia de esta corresponsal de Bloomberg, Maya Aberbuch, comenta que sí va a bajar la inflación este año, pero que no puede decir cuánto. Primero, y eso yo se lo digo, ¿no? Obviamente porque nadie tiene bolita mágica. Yo no entiendo a algunos compañeros que salen con eso de, que salen con esas cosas de que, oiga, ¿cuál es su pronóstico? ¿Cuánto va a bajar y cuánto no sé qué de no sé cuánto, no? No, no lo entiendo. Nunca he entendido a estos compañeros. No, obviamente, pues, no tenemos bolita mágica. Pero también, para que no digan los expertos que se equivocó, dice el presidente muy confiado, que hasta ahora no se ha equivocado y que va a bajar la inflación este año. Planteó que hay que actuar de manera precavida porque andan buscando en qué se equivoca, pero que ya va bastante bien su gobierno y así lo sabe la gente. Dijo que van tan bien que tiene que presumir y tirar aceite al decir que la empresa demoscópica estadounidense Morning Consult dio a conocer en su informe semanal del Global Leader Approval Ratings, que tiene el 68% de aprobación de los mexicanos y se mantiene como el segundo líder a nivel mundial con mayor respaldo. Nada más pasando aceite el presidente con estas cosas. ¿Qué opinará de esto Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama? Puro dolor, pura problemática. De hecho, le pido a don David que por favor nos grabe, porque fíjese... ¡Gracias!